¡Hola chicos! ¿Estáis preparados para leer un cuento? A ver cuál es... ¡El monstruo de colores! ¿Lo leemos juntos? A ver... ¡Open, open, open! ¡Uy, uy, uy! ¡Open, open, open! ¡Contamos! ¡Una, dos y tres! ¡Soplamos! ¡Oh! ¡Mirad a quién tenemos aquí! Mirad, os presento a nuestro amigo el monstruo de colores. Hoy se ha levantado un poco raro, confuso y aturdido y no sabe muy bien lo que le pasa. ¿Le ayudamos a descubrir lo que le pasa? ¿Sí? A ver... Mirad, está su amiguita y le dice... ¡Monstruo de colores! ¿Ya te has vuelto a liar? ¡Mmm! ¡No aprendes nunca! ¡Ven conmigo, amiguito! ¡Ven! ¡Que te lo voy a enseñar! Mira, menudo lío te has hecho con todas las emociones. Aquí están todas revueltas y no funcionan. Tendrías que separar todas tus emociones en cada uno de los botes. Y así las tendríamos ordenadas. Mira, la alegría es contagiosa. Brilla como el sol y parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre... ¿Cómo ponemos la cara cuando estamos alegres? Con una gran sonrisa, ¿verdad? Cuando estás alegre, te ríes, saltas, bailas... Y quieres compartir tu alegría con todos tus amigos. Cuando estás triste... A ver la carita de triste. Estás echando de menos siempre algo. Es suave como el mar y dulce como las gotitas de la lluvia. Cuando llueve, ¿verdad? ¡Que caen! Cuando estás triste, te escondes y no quieres saber nada de nada. ¡Ah! ¡Mirad a quién tenemos! ¡A la rabia! Quema fuerte y es muy difícil de apagar. Cuando estás enfadado, sientes que ha cometido una injusticia a alguien y quieres descargar toda tu rabia con todos los demás. ¡Ah! ¡Ay! ¡Esto es el miedo! El miedo es muy cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando sientes miedo, te vuelves muy, muy, muy pequeñito y poca cosa. Y crees que no podrás hacer nada de lo que se te pide. Y aquí está nuestra amiga la calma. La calma es tranquila como los árboles y muy ligera como una hoja de viento. Cuando estás en calma, respiras poco a poco. A ver cómo respiramos poco a poco y profundo. ¿A que así nos sentimos más en paz? Sí, cuando respiramos poco a poco y profundamente, sentimos paz. Y mirad, aquí tenemos todas las emociones. De color azul es la tristeza. El rojo es la rabia. El gris y negro es el miedo. El verde es la alegría. Y el amarillo es la calma. Muy bien. Vamos a ordenarlas. Mirad. El amarillo es la alegría. El azul es la tristeza. El rojo es la rabia. El negro es el miedo. Y el verde es la calma. Y aquí tenemos todas nuestras emociones ordenaditas. En cada uno de los botes que nos ha dado nuestra amiguita, ¿verdad? Esta es nuestra amiguita que nos ha hecho ordenarlo y nos ha ayudado. Ha ayudado al monstruo de colores. Pero ¿y ahora se puede saber qué te pasa? Le pregunta la amiguita al monstruo de colores. ¡Hala, mirad! Ahora es rosa y rojo con corazones. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Espero que os haya gustado. Un besito. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!